Hola a todos, mi nombre es Isaac Berrocal, vengo a comentarles un poco de mi historia, lo que ha sido todos estos años y antes de mi preparación para mi primer competencia. Bueno, yo tengo 20 años ya, empecé desde los 15 años, empecé con sobrepeso, empecé con muchas buzlas, humillaciones y demás por lo que era el entorno mi físico, lo cual me motivó a buscar ayuda de profesionales y a lo que fue ingresar primera vez a un gimnasio. El principio fue muy difícil, ya que lo que era el colegio, amigos, primos y demás, casi nadie entendía lo que era llevar una dieta, ser disciplinado, levantarse a las 4 de la mañana, casi que prácticamente abrir el gimnasio para hacer cardio, llevar todos los días comidas al colegio y sentarte en las mesas a comer o en los pollos y que te dijeran, ¿para qué estás comiendo? ¿para qué traes tantas comidas? Si igual estás gordo, te vas a engordar más. Gente que no entendía el tema, que no sabía cómo funciona esto, que hablan por hablar nada más y muchísimas más críticas que recibía en ese momento. Antes de todo esto y antes de yo empezar, en lo que fue las pesas, dieta y demás, yo era un niño con más de 87 kilos, con un metro 58 en ese momento, ahorita estoy en metro 60, ahora que estoy muy alto todavía. En ese momento yo me dedicaba a patinar, me gustaba mucho. Yo recuerdo que no era nada bueno porque era muy pesado, entonces todos se burlaban de mí, de hecho, también. Una de las cosas que me hizo buscar ayuda, que me hizo entrar en este deporte también, fue que yo ya no podía correr, no podía patinar, no podía hacer absolutamente nada, porque ya me cansaba, me ahogaba, ya estaba teniendo problemas con mi salud, ya estaba afectado en muchas cosas y a mi corta edad ya tenía muchos problemas con mi salud, entonces mis padres decidieron buscar una ayuda y ayuda de profesionales, especialmente. Buscamos ayuda también de mi entrenador, Daniel González, el cual me ayudó desde los inicios prácticamente. La verdad, una experiencia muy, muy bonita, la cual, la verdad, fue un proceso bastante difícil para mí, porque jamás pensé llegar ahí. La verdad, siempre tuve la ilusión y la esperanza de algún día competir, pero no creí que tan pronto en mi vida iba a poder llegar a una competencia y para ser mi primera competencia, quedar en esos lugares para mí fue muy bonito, fue una gran, gran, gran experiencia. Y hoy me siento muy feliz, me demostré que podía lograr y que puedo lograr lo que me proponga. Mi nombre es Daniel González, soy atleta nacional, preparador y el coach de este campeón. ¿Qué más? ¿Qué les puedo decir? La verdad es que Usaga es un niño que yo prácticamente lo formé, lo hicimos desde que tenía alrededor de 14, 15 años más o menos. Un niño que, como la mayoría, tiene sus inseguridades, padecen de mucho bullying, el cual me buscaron con el principio de poder bajar de peso para evitar eso, burlas, críticas, humillaciones. Bueno, pues nada, ¿yo qué les puedo decir? Usaga es una persona que tiene, como decimos acá en Costa Rica, cojones, huevos bien puestos. Es una persona que sabe lo que quiere, que ha luchado por sus sueños, por sus metas. Que yo le dije que no iba a ser fácil, que íbamos a tener que pasar por miles de cosas, desde humillaciones, burlas, críticas, pero que al final todo eso era como una formación, como una escuela y eso es lo que ha sido para él. Principios, valores, responsabilidades, disciplina, constancia y normalmente repetir, ser agradecido con su madre, con su padre, que son un ejemplo, yo soy para él y han tenido un grandísimo apoyo incondicional de parte de ellos. Yo simplemente cumplí como un educador más, porque eso es lo que siento que ha sido para él. Como un padre que inculca y trata de llevar a su hijo siempre por un buen camino, inculcando valores, principios y tratar de que se alejen de las drogas, se alejen de los malos pasos. Y gracias a Dios hoy día, estar en tercer lugar en lo que es fisicoculturismo hasta 65 kilos a nivel nacional y quinto lugar en lo que es fisicoculturismo junior. Entonces, ¿qué les puedo decir? Me siento sumamente orgulloso de todo lo que Isaac ha logrado, de lo que es hasta el día de hoy. Y pues nada, lo único que les digo es eso, que si ustedes quieren luchar por sus sueños, por sus metas, están ustedes, más allá de las críticas, de las burlas y de todo lo que la gente quiera, siempre poner un dedo encima de ustedes, menospreciarlos, humillarlos, pisotearlos y decirles que son lo peor, porque al final nadie sabe todo lo que uno lleva por dentro, nadie sabe contra los demonios, las batallas y todo lo que uno vive día con día. Así que nunca podemos menospreciar a nadie, nunca podemos decirle a nadie que no se puede. En este deporte no hay imposibles, no hay edades, no hay ningún tipo de restricción, todo se puede lograr a medida que usted lo quiera. Y lo único que les puedo decir es eso, que me siento sumamente orgulloso de lo que se logró y que yo sé que es el principio de muchas cosas buenas que vienen para él, para mí y para todos los que se metan en esta disciplina. De verdad que sumamente agradecido por todo el apoyo, por José, por el gimnasio Golden World Gym, por brindarnos el espacio y por todos ustedes que sin duda alguna sin ustedes no seríamos nada. Mil gracias por todo el apoyo, por la confianza y aquí vamos a seguir. Yo le dije a él, es el inicio de muchas cosas buenas, una vez que se suba a tarima no se va a querer bajar. Y vamos a continuar hasta que seamos el número uno en Champions. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!